El jefe de la escuelta presidencial de Nicaragua, comisionado general Marcos Alberco Acuña Áviles, ha sido destituido y enfrentará juicio por insubordinación y otros cargos graves. Según la policía, Acuña, con 25 años en la institución, fue acusado de desobedecer órdenes superiores, lo que llevó a su baja deshonrosa. Medios opositores sugieren que su destitución fue ordenada por Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega. Tras una discusión el 24 de julio, el comunicado oficial no confirma si Acuña está detenido. El caso genera especulación sobre la estabilidad interna del régimen de Ortega.